Gracias Audia, gracias. Saludos para todos ustedes que están disfrutando de la mejor manera. Aquí está, éxito musical. Tu, 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 tu. Conciencia. Debo eres su cumbia nueva. Esta es la voz romántica. Él es el gran. Sí, sí, sí. El único. ¡Branco! No sé si me engañas, no sé, pero te juro lo siento. En tu mirada, en tus ojos, en tu ojito. Me tira, en tu corazón. Esa vida que me quiere desangrar. Ya que perfume tu mensaje de traición. Ni otro amor, por amarte tanto de la risa y llanto. Con tu conciencia de que niño, tú eres con todo esto. Yo no puedo soportar la angustia de mi casa. Se hacía tu amor, por amarte tanto de la risa y llanto. Por amarte tanto de la risa y llanto. Valeria. Bueno, Valeria Salinas, con cariño. Eso, Valeria, con cariño, con sabor. Díselo, Alexito, mamá. Rico. Y ahora. Sí, sí. Oye, coqui de hierbateros. No sé si me engañas, no sé, pero te juro lo siento. En tu mirar, en tus ojos veo Dios. Me tira, en tu corazón. Las heridas que me quieren desangrar. Ya que perfume tu mensaje de traición. Y otro amor, por amarte tanto de la risa y llanto. Con tu conciencia de que niño, merezco todo esto. Yo no puedo soportar la angustia de mi casa. Se hacía tu amor, por amarte tanto de la risa y llanto. Por amarte tanto de la risa y llanto. Tremendos éxitos musicales. Y báralo, báralo, como te gusta. Góselo, góselo, como te gana. Así. Y báralo, báralo. Así, así. Achiquiriquichi. Así, así. Mueve la colita, la colita, la colita. Abajito. Y abajito, pegadito, suavecito. Y mira cómo baila, verdad. Y verdad, verdad. Eso. Eh, eh. Éxito. Me equivoqué. Me equivoqué. Toda la vida. Eso. La reina del Chupetín. Chupas. El vino. Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale. Lo chupa, lo saca. Lo chupa. Eso, qué rico. Me equivoqué, me equivoqué al altar de amor, me equivoqué, me equivoqué al altar de amor, y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de un amor. Me equivoqué, me equivoqué al altar de amor, me equivoqué, me equivoqué al altar de amor. Y yo no sé que no volveré a enamorarme de quien yo sumo amar. Mi equivoqué al altar de amor, me 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 equivoqué al altar de amor. Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca Chúpale, chúpale, chúpale Eso que rico chupetín Eso que rico Seguridad Ahí está, está atento, está atento Ronald Está atento, eso Cómo le Estamos volando Audio Audios, audios, audios Seguimos continuando, seguimos continuando Y ahora se viene otro éxito Bertita Báralo, báralo, disfrútenlo Solitario El Solitario Había producciones Armandito Coronel De parte de tu amigo Maricito Estamos de Coliseo Dibus Hoy recuerdo que el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan increator Oigo a ti bueno y no te me crees Yo me manché con ella y no te encantó En una noche me llamé a ella se fue Solitario Y caminaba diciendo Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Solitario Ay chicos Saluden a la cámara Saluden a la cámara Saluden a la cámara Saluden a la cámara Allá producciones Es rico, es rico Todo va a ser grabado Todo va a ser grabado Todo sale El solitario En la voz De gran Antony Rigo Del Agustino La Gita Mix Hoy recuerdo que el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan increator Oye mi bueno a mí no te debes creer Yo me marché con ella y no te encantó En una noche me llamé a ella se fue Y me quedé solitario Si te dejo de ir Y caminaba diciendo Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Solitario Sol ¡Sol! ¡Sol! ¡Ay! ¡Ay, no! Y me quedé solitario Díte de verlo en mi Y caminaba diciendo Me ha dejado porque Ya me ganó porque, porque ya se fue Chupa, eso, que rico, adiós Roxy, más nada, no vino, Chai Qué bonito, ay, 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 estamos gozando Vamos a dar los aplausos, por favor, los aplausos, por si acaso